Radio Zuckia Que duerme en tu cama A esa que tú nunca tocas Que tiene de amar ganas locas Es ella quien quiere decirte Lo que hay en mi boca Que será tu nada Y ahora es la mía Tal vez quería volar Pero un otro día Que será tu nada Y ahora es la mía Que nos estamos amando En escondidas Que será tu nada Y ahora es la mía Que ella quiere conmigo Una nueva vida Y ahora es la mía Solamente yo Quieres que me diga Que es el huevo de la mía La llanura Lo más que va a dar Y si es de que me diga Así lo que cae La luna 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 A esa mujer A la que maltratas Delante de toda la gente Quien te hace sentir más valiente Es ella quien quiere gritarte Que por mí se muere Antes era tu nada Y ahora es la mía Antes quería volar Pero un otro día Antes era tu nada Y ahora es la mía Que nos estamos amando En escondidas Antes era tu nada Y ahora es la mía Ella quiere conmigo Una nueva vida Antes era tu nada Y ahora es la mía Y ahora es la mía Ahora es la mía Quieres que te diga A la mañana te será, a la hora es a mirar Quería volar pero no podía A la mañana te será tuya y a la hora es a mirar Si estamos amando de ti es tu día A la mañana te será tuya y a la hora es a mirar Ella quiere conmigo una nueva vida A la mañana te será tuya y a la hora es a mirar Solamente eso Quiere que te diga Quiere que te diga Quiere que te diga A la mañana te será tuya y a la hora es a mirar Sentido en música